Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de este suelo tan querido, solo un deseo al Dios supremo yo le pido, un imposible pero sé que es tan profundo, que se convierta en un árbol mi alma entera, para que en tardes calurosas de verano, bajo mi sombra descansen los paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con su ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo a mi corteza, aunque doliera con cuchillos me tallaran. Y cuando troce mi madera a un carpintero, en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en la farra, con acordeonas y un ragiar, llama mesero. Que se convierta en un árbol mi alma entera, para que en tardes calurosas de verano, bajo mi sombra descansen los paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con su ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo a mi corteza, aunque doliera con cuchillos me tallaran. Y cuando troce mi madera a un carpintero, en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en la farra, con acordeonas y un ragiar, llama mesero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!